Arranca los competidores de la última competencia de la tarde, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente Super Jaguar por la parte externa, tomar la punta, ataca Freedom Matters, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta meterse en la pelea Plenum, en el cuarto por la parte externa está apareciendo el caballo Zero Gravity, luego trata de movilizarse por la parte interna, el número 7, el exemplar Timmy N, pegado a la baranda interior aparece Tilly N, luego viene apareciendo Mystery Bang, junto a él aparece por la parte interna Dominant The Moment, Dejando en los últimos lugares al 8, el exemplar Winster Wonder, mientras que el 9, el exemplar Quinto Sol, se ha quedado en la última colocación, 23-4, el parcial para los primeros 400 metros, Super Jaguar está en punta, Freedom Matters está en el segundo lugar, a solamente un cuerpo, en el tercero aparece Plenum, en el cuarto Zero Gravity, en el quinto intenta movilizarse el 5, Tilly N, al lado de él viene apareciendo Timmy N, más atrás aparece el número 6, el caballo Mystery Bang, luego viene apareciendo el caballo Dominant The Moment, junto al número 8, el exemplar Winster Wonder, Mientras que Quinto Sol se quedó en la última colocación, 48-1, el parcial para la media milla, pasó a la punta, Freedom Matters queda en el segundo Super Jaguar, en el tercero aparece Plenum, en el cuarto intenta movilizarse Tilly N, junto a él aparece Timmy N, hace lo propio por la parte externa, el exemplar número 6, Mr. Iván, dominando, Freedom Matters ataca Plenum por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Godfrey, sin pares, la última de la tarde, Plenum por el centro, por dentro, Freedom Matters están peleando la punta, Freedom Matters por dentro con Jaramillo, Plenum por la parte externa con Christian Torres, sigue insistiendo, Freedom Matters está crecido en la punta, ataca Plenum por la parte externa de la cancha, se cambia el fuete Jaramillo, reacciona Freedom Matters y hoy no puede perder, gana Freedom Matters. Segundo Plenum, tercero Timmy N, cuarto para Mr. Iván, que clase de carrera de Michelle Jaramillo, se lleva la última con una gran conducción.